Hola, ¿sabes cuántos tipos de geosintéticos hay? Quédate con nosotros, en este vídeo lo explicamos. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tipio técnico. Muchísimas gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quería hablarles de geosintéticos, específicamente de los tipos de geosintéticos que tenemos disponibles para la ejecución de obras. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Una vez que lo haga, si le da la campanita, el sistema le notificará cada vez que transmitamos en vivo o cuando subamos un nuevo vídeo. Con esto fuera del medio, vamos a pasar al tema que nos ocupa, que es los tipos de geosintéticos que tenemos disponibles para la ejecución de obras. En la parte de arriba voy a dejarles una lista de todos estos tips geotécnicos de geosintéticos. Van a estar acumulados ahí para que en el presente y en el futuro los puedan ir viendo y cuando este vídeo lo vean en el futuro, pues ahí tenga la lista de toda la serie de estos vídeos que estamos haciendo. Vamos entonces a hablar de la clasificación de los geosintéticos. Los geosintéticos pueden ser clasificados en categorías según el método de fabricación. Fíjense qué importante, ¿no? Es el método de fabricación, no con respecto a su uso. Las denominaciones recomendadas por la Sociedad Internacional de Geosintéticos, IGS, sus siglas en inglés, son las siguientes. Primero tenemos los geotestiles. Los geotestiles son mantas de fibra o hilos tejidos, no tejidos también, pueden estar atados o cocidos, y esas mantas flexibles y permeables generalmente tienen la apariencia de un tejido. Los geotestiles son utilizados muy comúnmente en aplicaciones de separación, filtración, drenaje, refuerzo y control de erosión. El próximo son las geomallas. Las geomallas son materiales geosintéticos que tienen una apariencia de una malla abierta. La principal aplicación de las geomallas es el refuerzo de los suelos. Aquí vemos una aplicación en el cual se está haciendo un refuerzo de una subbase sobre la cual se va a colocar un pavimento en un terreno blando. Las georredes. Las georredes es un material de tipo malla, pero está abierto y está formado por dos conjuntos de hebras poliméricas gruesas y paralelas que interactúan en un ángulo que está fijo. La malla se forma forma una manta con cierta porosidad y se usa para llevar fluidos o gases en proporciones relativamente grandes. Entonces este es un geosintético muy interesante. Se utiliza muchísimo en los vertederos y también como aplicaciones de drenaje. El siguiente son las geomembranas. Las geomembranas son laminados continuos y flexibles elaborados con uno o más materiales sintéticos, claro está, y son relativamente impermeables. Estos materiales son usados como revestimiento de fluido y gases y como barreras de vapor en aplicaciones en las cuales hay que contener sustancias químicas o no dejar pasar fluidos a través de ellas. El siguiente material que tenemos es el geocompuesto. El geocompuesto son geosintéticos hechos con una combinación de dos o más tipos de geosintéticos. Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, el geotestil georet, geotestil geomalla, georet geomembrana, drenes prefabricados de geocompuestos o drenes verticales prefabricados que están formados, por ejemplo, con un núcleo plástico drenante que está rodeado por un filtro de geotestil. El próximo material son los revestimientos geosintéticos de arcilla. Sí, señores, fíjense qué interesante, parece una alfombra de arcilla. Estos geocompuestos de arcilla son prefabricados con una capa de bentonita que se incorpora entre una camada superior e inferior de geotestil. Y después, ese material se usa principalmente para revestir relleno sanitario conjuntamente con las geomembranas. Ese material, cuando entra en contacto con el agua, se hincha y genera unas barreras a la permeabilidad sumamente grandes. Como ustedes saben, la bentonita puede hincharse hasta 16 veces su volumen. O sea, es un material que tiene unas propiedades realmente interesantes para este tipo de aplicaciones. El próximo material son los tubos ranurados, que son tubos poliméricos que están perforados o también pueden ser de pared sólida, que se utilizan para drenaje de líquidos o gases, incluyendo las aguas lixiviadas, la recolección de gases en los rellenos sanitarios. También sirven como subdrenaje, los drenes que se usan en las carreteras. Y en algunos casos, este tubo perforado se recubre con un filtro de textil para evitar el paso de los finos. Si les gustan nuestros vídeos, por favor, denle like para que el sistema reconozca que son interesantes y así los hace más público y se empiezan a promover a más personas que estén interesadas. Las geoceldas. Las geoceldas son redes tridimensionales relativamente gruesas construidas por unas tiras de planchas de polímero. Esas tiras son juntadas para formar una celda en tipo de forma de panal de abeja que están interconectadas y son rellenadas con suelo. Ocasionalmente también se llenan con concreto. La mayoría de ellas permiten el flujo de agua libre con las perforaciones que vemos ahí en la fotografía. En esta serie de vídeos voy a colocarles arriba un vídeo donde estudiamos la permeabilidad de las geoceldas para que a alguien que le pueda interesar este tema, para usarlo en un campo de fútbol o como drenaje, le pueda ser útil. El próximo material son las geospumas. Las geospumas son bloques o tablas creados por la expansión de espuma de poligrestireno para formar una red de baja densidad de celdas cerradas que están rellenas de gas. Esta geospuma se usa como aislante térmico, también se utiliza como relleno ligero, como el caso de la fotografía, suelo muy blando, hay que modificar la pendiente, se rellena con esta geopuma y encima podemos colocar un vial o inclusive alguna estructura. Esto hace que la transmisión de las cargas al terreno sean muy muy ligeras y muy pequeñas. Eso es una aplicación típica en suelo que sea muy compresible. Igualmente se aplican detrás de los trasdos de los muros cuando tenemos presiones de tierra que están sobre una pared rígida para disminuir esa presión y servir como elemento de amortiguador.